Bueno jóvenes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta es la primera clase virtual que vamos a estar teniendo aquí en UADO. Pues sean ustedes bienvenidos. Ya, pues la mayoría yo creo, si es que no todos me conocen. Por si llegase a ver algún alumno nuevo, alguna transferencia o alguien que se está incorporando, pues mi nombre es el ingeniero Sebastián J. Avilés. Yo voy a ser subprofesor de materia inglés en primer grado y segundo grado. Ya en tercer grado, no sé cómo haya quedado el acomodo, parece que va a estar cubriendo otro maestro, porque ya son más licenciaturas, son más horas, etc. Y pues, bienvenidos a todos ustedes jóvenes. Primero que nada, vamos a cubrir unos pequeños puntos. Esta es una clase meramente introductoria. No es nada del otro mundo. Ya saben, es lo que se hace siempre el primer día. Se hace la presentación, se explica cómo va a estar el curso, los libros, etc. Y primero que nada, el primer punto es su horario. Ya ven que anteriormente cuando ustedes estaban en primero, pues a nutrición de primero nos tocaba el día martes y civil de primero nos tocaba el día miércoles. Eso va a cambiar ahora, normalmente eran los grupos de segundo eran los días jueves y viernes y el lunes no había clases de inglés. Pero ahora quedó de lunes a jueves. Entonces, los días miércoles van a ser nutrición de segundo año y los días jueves civil de segundo año, segundo nivel de inglés, perdón. Y lo que es el libro, el libro de Primetime 1, pues ya quedó en el olvido, ya no lo van a ocupar. Ahora van a ocupar el Primetime 2. Y el Primetime 2, pues es este libro verde que tengo aquí. Este, no sé cómo estará el proceso, creo que tiene que ir con sus y sacar recibo y pagarlo. No sé muy bien cómo estará. Eso apenas en las cuales les pueden decir. Y aparte de eso, pues tenemos ahora lo de las clases virtuales, tenemos una gran ventaja tecnológica, digamos. Porque puedo simplemente cambiar a lo que es inglés y puedo poner los subtítulos aquí abajo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver si se leen bien. Va a ser un experimento, pero creo que nada. Vamos a ver si se pueden leer bien de perdida en la laptop. Ahorita les voy a poner los subtítulos al video, los voy a editar. Y van a notar que la clase, pues es, obviamente, más corta que como si fuera una clase presencial. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente se elimina todo lo que es tiempo que normalmente nosotros estamos preparando la clase, apuntando al pizarrón, revisando trabajos, checando calificaciones. Todo eso ya no se hace en la clase virtual, se hace por fuera ahora. Entonces la clase virtual, pues, queda mucho más cortita. Y a eso hay que sumarle que incluso si la clase fuera de 5 minutos, no quiero decir, no creo que sean de 5 minutos, ¿no? Pero incluso si lo fueran 5 minutos de clase para poder hacer la clase virtual, es bastante trabajo, más de una hora de trabajo para poder hacer 5 minutos de clase. ¿Por qué? Porque hay que editar el video, hay que poner los subtítulos, hay que subirlo a la plataforma. Si es que lo permite alguna de las plataformas, como el Cigal, o Whatsapp, o correo electrónico, no creo que admitan archivos de más de 40, 50 megas. Y, pues, los videos son pesaditos. Lo más probable es que vamos a tener que subirlas, voy a tener que subirlas yo, mejor dicho, a alguna otra plataforma. Y pasarles el link para que la vean. De preferencia en una computadora. ¿Por qué no en una computadora? Pues, simplemente por el tamaño de la pantalla o alguna tablet si tienen. ¿Por qué? Porque los subtítulos, pues, obviamente con unas letras chiquitas no se van a estar viendo bien el celular, se van a ver microscópicas. Entonces, ahora sí, voy a cambiar a inglés para hacer lo que es un poco de la clase. So, el software que vamos a usar es, básicamente, vamos a usar Cigal. Vamos a usar Whatsapp, como lo hicimos antes. Quizás, 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 el e-mail. Tenemos algunas lecciones sobre Google Classroom. No sé si vamos a usarlo porque eso fue el último semestre. Y ahora tenemos estos cursos para usar Cigal, que es uno de los sistemas, básicamente, para las lecciones virtuales. Así que, como he dicho antes, vamos a necesitar una laptop o una computadora 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 o una computadora. Pero, vas a tener más problemas. Así que, es recomendable tener una computadora o una computadora o una computadora o una computadora. Así que, el siguiente y el último tema es que vamos a tener un pequeño trabajo. No va a ser algo grande o algo, solo algo pequeño, algo para hacerse. Así que, puedes comenzar la aprendizaje. Así que, el primer trabajo de trabajo es una pequeña introducción de ti, como lo haríamos normalmente en la clase. Si, mi nombre es Fulano, estoy de 20 años, estoy de 10 años, estoy de... ¿Cómo pensamos, de... ¿Cómo pensamos? Alcayman, por ejemplo. Y tengo también la profesora en la clase de Ciber Engineering porque quiero ser un profesional en la clase de Ciber Engineering Nothing extraordinary You can send it to To my number You already know my number from WhatsApp And it's going to be due Before Friday The 28th You can send it at any time Between right now And Friday Just make sure that you don't send it After 12pm Because after 12pm it's going to be official Saturday and it's going to be late So make sure to Deliver your homework before Friday And that's going to be Everything for today Have a great week and see you soon